Hubo lugar este miércoles en la ciudad de Pereira la ceremonia de ordenación del nuevo obispo de Barranca Bermeja, Monseñor Ovidio Giraldo Velásquez, quien sucede en esa posición a Monseñor Camilo Fernando Castrellón Pizano. El sacerdote Frenvega se refirió a este hecho histórico para la fe cristiana en esta zona del país. Con mucha alegría, Monseñor Ovidio Giraldo Velásquez ha recibido esta ordenación episcopal, el nuevo obispo para nuestra iglesia diocesana de Barranca Bermeja. Hacia las 10 de la mañana se da inicio a esa ceremonia tan importante para la iglesia cristiana católica, no solo para nosotros como diócesis de Barranca Bermeja, sino para la iglesia universal. Monseñor Rigoberto Corredor, obispo ordenante y los obispos concelebrantes que acompañaron esta importante ceremonia, Monseñor Genzi Martínez Vargas, obispo de la diócesis de la adorada Guaduas, y Monseñor Luis Alveiro Cortés Rondón, quien es obispo auxiliar de la diócesis de Pereira. La ceremonia religiosa fue transmitida por enlace televisión al igual que por redes sociales, de allí que la comunidad católica pudo conocer en esta fecha a su nuevo pastor. En los próximos días hará su posesión canónica en nuestra iglesia particular de Barranca Bermeja y dar inicio a esas primicias episcopales. Muchas bendiciones para Monseñor Ovidio. Agradecerle a toda la comunidad de la diócesis de Barranca Bermeja, de la iglesia católica en Colombia, por el acompañamiento, por estar allí conectados a través de las redes sociales, cuando se ha llevado esta ceremonia a puerta cerrada en la iglesia catedral Nuestra Señora de la Pobreza en Pereira, pero con todos los corazones abiertos, con todos aquellos que siguieron la transmisión y que acompañaron a Monseñor Ovidio y que acompañaron a nuestra iglesia de Barranca Bermeja en este momento tan importante. La ceremonia de posesión canónica está prevista para el día 8 de agosto, según ha confirmado la diócesis de Barranca Bermeja. La forma de設quía de dueños y que aún en la iglesia de Barranca Bermeja nos pute de losiezidos. La vida de la población de la Iglesia está prevista para el Elijah Bermeja y que es la hum Nuestra Señora de la Iglesia de Barranca Bermeja